Asepsia va al grano. Él es Leand. Hace unos días le dimos a probar Asepsia Emergencia y hoy nos cuentan cómo le fue. Cada tanto a mí me sale algún controdrano, ¿viste? Pero lo malo es que me sale el grano. Siempre le doy, le doy hasta que lo reviente y te quedas amar, café ahí, como que no. Y el otro día tenía un enorme elefante acá en la frente y el pelado, o sea, me dio Asepsia Emergencia y agarro y lo uso, ¿viste? Al otro día que me levanto, ni se notaba, o sea, recopado. Cuando te pones Asepsia Emergencia, su antiacnel fast concentrado penetra en los poros y empieza a actuar al instante secando el grano más rápido. Asepsia allá arriba. De 10. Espectacular. Hacé como Lean. Anda el grano con Asepsia. Más rápido y efectivo que Asepsia. Imposible.